La primera cadena de televisión española 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 cercanos, con objetos, con fenómenos ovni. De hecho, me embaldé el asesor principal de esta película fue el doctor Allen Heimert, que fue consultor de las fuerzas fráreas de los Estados Unidos en el tema Omnigran, que es muy común. A mí lo que más me gusta del tema de la película es el trasfondo de amor, de humanidad, de espiritualismo que lleva, que evidentemente es el factor... No, ¿esto es humanidad? ¿Esto no es humano? No, humanismo en el sentido virtuoso, en el sentido de lo que enjanza el corazón del hombre, ¿no? En el fenómeno extraterrestre, y sobre todo en el fenómeno del contactismo, se da un común denominador, y es... Perdón, ¿qué es el contactismo? Pues es una de las... está tipificado el mundo de los hemis en tres fases gráficas, ¿no? De acuerdo al encuentro que se da el hombre ante el fenómeno, bien lejano, bien próximo, bien directo. El contactismo es la unión directa, la palabra, la manifestación directa entre el extraterrestre y el humano. Entonces, hay un común denominador en todos los contactos, o en la mayoría, y es el trasfondo, yo lo llamaría humanista o espiritual, y la película lo recoge fantásticamente bien. Tengo que decir que la película E.T., con toda seguridad, al igual que la película de Encuentro, tiene, por así decirlo, el visto bueno de los seres de arriba. E.T. es J.C., para que lo entiendan los niños. A ver... Nace entre animales, entre muñecos de peluche, de una forma insignificante, que a lo largo del film va cobrando grandecidad, y acaba incluso con consejos críticos, como son... Este consejo que lo resume todo, que E.T. bueno, que le dice a Elliot, niño escogido especialmente por Sirius, con la edad de 11 años, y él estaré aquí mismo. E.T. incluso llega a C.M.C., que recicita por el amor, incluso, pues, él mismo da demostración de que por amor puede recicitar a las flores. Es decir, que es una película mensaje, y que no hay que tomársela en un sentido literal en cuanto a lo que son los personajes. Pero ahora vamos a tomar en un sentido literal, porque es que, de C.M.C., que E.T. es una fantasía. Pero, yo entiendo que para U.T. hablar de dificultades y hacer un término sobre los vídeos de fuera de... por luego, de fuera de nuestras máscaras, y de fuera de nuestro sistema, no tiene nada de fantasía. Sí. Bueno, realmente es que una cosa es el fenómeno OVNI, el fenómeno de las visiones de objetos volantes no identificados. Efectivamente, hay mucha gente que tiene experiencias visuales, ópticas, de fenómenos que se mueven en nuestra atmósfera, y que incluso llegan a pensar, que tienen unos patrones, unas características, que nos ajustan a los vehículos convencionales que conocemos aquí. El fenómeno OVNI, como conjunto de fenómenos que no pueden explicarse, existe, pero, pasar a la hipótesis extraterrestre, esto es, para mí, una... un paso demasiado... demasiado prematuro, en cualquier caso, muy arriesgado, para lo cual no existen pruebas o cintas. ¿Es para el pueblo? No, 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 en absoluto. Si estudias la mitología comparada de los pueblos, y lo estudias con un aire crítico, a la luz del siglo XX, se dice, evidentemente, el fenómeno aéreo extraterrestre, las visitas, es el común denominador de toda la geogonía, de toda la geología. Pero, suponiendo que no cortemos este tema, el número de casos, aproximadamente, se cifra en cincuenta millones, y el número de cuarenta y siete, aquí, desde que Tene Tarnos, digamos, se puso en marcha la ecología moderna, ese es el número de OVNI. Ahora, yo, de nuestros 24 años que llevo investigando el tema, me he preocupado de entrevistar testigos, y he visto este testigo de una, de un vehículo dirigido. ¿Y usted, vamos a ver, usted ha experimentado el contacto? Sí. Ajá. Y, yo creo que mi último contacto que tuvimos era unas cintas personas, no creo que se llegue a un fenómeno de locura colectiva, ¿no? Y fue fotografiado, y fue documentado, y... Bueno, ¿y qué ocurrió en aquel contacto? Bueno, normalmente, esas personas estaban ya con lo que era en Perú, y estábamos ya dispuestos ya al tema, estábamos, digamos, creando un ambiente psicológico propicio, y efectivamente, ese contacto, pero no ha sido solo ese caso, ni mi caso, sino que... Como, vamos a ver, usted dice, es su caso y mi caso. Ni mi caso. Es que ese caso no es su caso. Sí, sí, es mi caso. Lo que quiero decirte es que hay bastantes más testimonios que nos ponen la gana en el alfador, diciendo, no, están aquí, no tiene que dar nada con exceptos polices extraños, sino que tienen una conformación antropomórtica humanoide, que hablan, que tienen un transforme, como antes he dicho, que conecta la mitología antigua y la visita de los dioses con los actuales seres del espacio, y que es un fenómeno incómodo, claro que sí, porque nos haría cambiar nuestro mundo sociológico, político, económico y demás. Pero, vamos, yo creo, sinceramente, que están aquí, que son inteligentes y que tienen mucho que ver con la humanidad. ¿Y ustedes qué nos dicen? ¿En torno a fantasía, no fantasía o experiencias personales? En principio, hay una cosa, una idea que me gustaría retomar, que es la de la humanidad, en relación a la película de Dios. Recordemos que probablemente Jesucristo era el más humano de todos los humanos, en cuanto a un siendo, quizás, de naturaleza aliena o proveniente de otro mundo. Ahora que tenemos la estrella de Belén Tantóstima, y sobre un lugar como el del conflicto del volcán. Entonces, en cuanto a lo que dice, pues, efectivamente, el ufólogo número uno científico actual, que se llama Jack Vallette, africano en California, en Silicon Valley, dice que es imposible estudiar científicamente el fenómeno OVNI, como no se admita, como mínimo, la existencia de una dimensión superior. Entonces, esa dimensión superior entronca con la emoción espiritual. Por eso yo, que soy especialista, no en la negación del fenómeno OVNI, como el señor Bajerete Olmos, sino en hacerse los regalos de más, como hace el día 16 pasado en San Sebastián, en la que... ¿16 de diciembre? Sí. No, de noviembre. Noviembre. Y ya estamos en enero. Exactamente. Bueno, aún no lo he hecho al año 90. Sí, eso ocurre. Estaremos poniendo las cartas 90 durante un mes. Efectivamente. Pues 10.000 personas me esperaban para ver OVNI y los OVNI aparecieron. Como suelen aparecer sobre Montserrat los 11 de cada mes. ¿Los 11? Sí. Como por ejemplo han aparecido en la costa azul francesa este agosto, y en Ibiza también, frente al islote de Esbebra. Entonces, digo todo esto porque conviene centrar quién es quién a quién está reuniendo. Es decir, todos ustedes son respetables y estudiosos que... Bueno, aquí se dice una... A ver. A ver. Realmente, yo no soy un negador del fenómeno OVNI. Llevo más de 20 años investigando, pero... La investigación debe aplicarse una metodología rigurosa, objetiva y temática científica. No es que... Esto no es cuestión de fe. La fe hay que dejarla para las ciencias, para la revisión, etc. Efectivamente. Especulaciones sin base, de tipo mixtista, que realmente no concuerdan con lo que es las técnicas y los métodos que usa la ciencia y la técnica para el desarrollo general. Realmente, este sistema de OVNI es desgraciadamente propicio para que muchas personas, aquí se ha hablado de contactares, interpreten sus desafíos psicológicos, sus problemas mentales, sus obsesiones en este tema. De la misma forma que en el 1517 la brujería y las apariciones o visiones de demonios, encantamientos, etc., se derivaban hacia ese tema. O en el siglo pasado, pues, se daba el espiritismo. Actualmente, en la era tecnológica, se interpretan todas estas visiones, alucinaciones y obsesiones en el mundo de los OVNI. Y me estoy refiriendo solamente al caso de las adicciones o al caso de los contactares. Porque, aparte de eso, existe un fenomeno muy real, que es un pequeño residuo del montante que tal, de obsesiones o de infernos que llegan a nosotros. Bueno. Ustedes, si bien, que le hemos que hablar del procedimiento de investigación científica, acuñaron por nuestra cultura. Es que, en los métodos de investigación, la ciencia es... A ver, por favor, se habla mucho de la ciencia. Es que siempre, como no. Adelante, entonces. Bueno, yo soy investigador científico y, además, soy contactista. Y se puede decir que usted ha experimentado contacto. Naturalmente. Y, además, como he dicho, que los he hecho ver los OVNI a miles de personas, no solamente en Montserrat, sino en diversos puntos de la Federación Española y Francesa. Entonces, hay algo que no quisiera que se quede en el tiempo ya. Que es de rabiosa actualidad y que la he vivido, pues, con el sobrino del actual ministro francés de la investigación científica y tecnológica, que es el señor Iber-Ciriam. Entonces, este señor es el fundador del CNRT, o Centro Nacional de la Investigación o Research Scientific, y también cofundador del GEPAN, que es un organismo al que le gusta mucho aludir a todos los que tienen ganas de hacerse los psicólogos científicos, que es el Group Publicity de Fenomenza de Bienes de Coulouse. Bien, pues este señor dice que, puesto que ciertos contactados han dicho que la cuenta atrás, según dicen los de arriba, ha comenzado, para determinados eventos clarificatorios o para el que, por ejemplo, podamos entrar, por así decirlo, en algo asimilable a la nueva era, pues, puesto que determinados contactados dicen esto, dice, pongamos nuestros relojes en marcha, lo dice el ministro francés actual, y sincronicemoslo. Entonces, lo que quería decir... No, creo que lo que nos aclaró. Pongamos nuestros relojes... Eso, como lo dijo... Se lo dijo a su sobrino, dándole a entender que tiene muchas ganas de seguir en la derecha de este estudio, porque es altamente importante. Entonces, lo que es muy importante que la gente sepa es lo siguiente, y eso lo puedo decir porque lo he tenido confirmado en el Cielo cuatro veces. El señor Mijail Gorbachov, que nos ha visitado recientemente, tiene el apoyo del Cielo para llevar al término la perestroika. Eso es, digamos, una primera habla del apoyo del Cielo de estos seres, de estas inteligencias, que no necesariamente tienen que ser extraterrestres. En esto estoy de acuerdo con varios pedólogos. Porque hay una confirmación que dice que aprueban el que pospongamos el interés o la curiosidad, el saber de dónde vienen, a la importancia de la realidad magnífica de su presencia. Es decir, lo importante para nosotros humanos es el saber que están. Y estos seres no son los enanitos verdes ni son los abductores que les hacen las mil y unas al estilo del crimen de cuenta a la gente. Son los que en la religión se asimilan a los ángeles. Y son los responsables de la mayoría de las supuestas apariciones madridas. Y no sé qué. Ya, ya, ya. Yo creo que... No sé... Abierto usted muchísimo. ¿Qué crees? El tema quizás se explica al dramatismo, ¿no? Yo creo que, como digo, tener los pies sobre la Tierra, utilizar la inteligencia del siglo XX... Bueno, esperen. Los pies sobre la Tierra, ¿pero los ojos dónde? ¿No quién los dónde? No. Quizás la respuesta del movimiento OVNI esté tan dentro del hombre, tan dentro del hombre, tan subconscientemente metida, que haya que mirar más por dentro, ¿no? Lo que sí es cierto es que hay una realidad, esa realidad tiene un alto porcentaje de espiritualidad y que nos visita, nos conecta. O sea, por ejemplo, decir que las personas, más o menos como eso vaya a ser, que han tenido la experiencia OVNI, que están alucinados. Os pueden tener una gran carga de alucinaciones. Ignorar, por ejemplo, que la cultura maya está basada en la diosa orejona, que vino, tuvo 70 hijos con los hombres de la tierra y se marchó. O estar tirando por tierra la revelación de los Dogón, una tribu africana de lo más antigua, que conocía la enana de Sirio, la sede de Sirio, revelada por los seres del espacio. O ignorar a... O y si es posible, o ignorar, y se quiere matizar mucho y comentar en el tema religioso, el que Jesús dijera bien es el de este mundo. O ignorar de una u otra manera la tradición cultural de seres que viniendo del espacio con un aparato fenoménico, aéreo, luminoso, han producido la cultura y la evolución de todos los pueblos. Ese es un fenómeno extraterrestre y, como tal, tiene que ser considerado y, evidentemente, racionalizado al siglo XX, como he dicho. Entonces, en esa línea media, en ese equilibrio, hay un mogollón, como se dice ahora, de respuestas... Y de posibilidades... Y de posibilidades... Y de fraude, y de fraude. Lo que pasa es que, junto a todo el fenómeno ovni, existe un residuo, digamos, de humanismo, de espiritualidad, que se debe considerar. Y de gente muy cabal, muy responsable, y que probablemente sean más víctimas de su propio fenómeno, más víctimas de lo que ellos hubieran querido o de lo que ellos quieran. Bueno, ¿no hay entre todos ustedes un denominador común? ¿Me explico? Usted, el señor Fenómeno, dice que se queda con unas cuantas casas. Casi cada cincuenta y tantos millones de casas. Yo no me quedo con los cincuenta y tantos millones de casas. No, 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 por Dios. No, dígalo casi. Pero, ¿podemos sacar un mínimo común muy complicado? Es realmente muy difícil. Claro. De una parte, aquí se ha dicho algo que está, absolutamente lejos de ser aceptado y de ser probado. Hay mitos en las viejas culturas, mitos arqueológicos, problemas arqueológicos que, vamos, creo que es realmente irracional interpretarlos en términos de apariciones atrás, pero, en cualquier caso, no hay ninguna relación, por lo menos para mí o para la escuela de pensamiento que yo represento, entre esos problemas de la antigüedad con las observaciones contemporáneas de objetos no identificados, objetos que pueden dejar huellas o que son detectados por el radar. ¿Pero dicen que pueden dejar huellas? Que han dejado huellas. Que han dejado huellas. Efectivamente. Efectivamente. Y esta es la razón por la que no niego el fenómeno OVNI. Sigo estudiando desde hace muchos años este fenómeno, porque hay una constatación física. El fenómeno OVNI, en algunos casos, ha aterezado, y mi especialidad es justamente el estudio de los aterezajes de los encuentros cercanos en OVNI. Y, bueno, hay un porcentaje en torno al 54% de los casos, en España, en el que el objeto, el supuesto objeto, ha tomado tierra y ha producido efectos constatables. ¿Cuál? En el suelo, por ejemplo, a nivel de vegetales, hierba deshidratada, carbonizada, en los seres ríos, a nivel de efectos psicológicos, como del miedo o susto al error o a la histeria, efectos fisiológicos, como, por ejemplo, quemaduras, conjuntivitis, algunos tipos de parálisis, etc. Efectos electromagnéticos, como motores eléctricos o pares de coches que se paran. Existe una parafernalia de evidencia de tipo física, que nos hace pensar que hay algo. Para ese algo, ¿qué es? ¿Es un fenómeno natural desconocido para la ciencia o se trata de la manifestación de una manera de extraterrestres? Eso es lo que nos queremos evitar. Realmente, la física relatoria impone una serie de dificultades muy grandes. La velocidad a la luz no puede ser expediente. En mi caso, los viajes interestelares durarían años. Y no tiene sentido un viaje interestelar de varios años para una aparición brevísima ante los ojos de una persona. Bueno, por ahí levantamos. Bueno, siguiendo en la línea de varios temas. Los aterrizajes realmente se producen, no son una parafernalia, sino una playa de evidencias. Pero para mí no es lo más importante, porque esto sería, pues, como el día a un camping en donde había estado una star del cinema a ver qué residuos había dejado. Es decir, el residuo o la huella mejor que dejan los OVNI, y de esto no le quepa ninguna duda a nadie de los que nos ve y nos escucha, es la siguiente, la definición de OVNI que quienes los tripulan o quienes los gobiernan aprueban. OVNI es el despertador de la intuición humana en pro de su superación y hacia las cotas máximas que asociamos a nuestra idea de gloria. Mira, pero mire... Para transformar la conciencia tampoco hace falta ninguna visita. Un momento, pero... Existen los cebadores en los fluorescentes, existen los reactivos en química, y existen los koans, los koans, precisamente en Oriente, que son las emociones fuertes que pueden lograr, digamos, la transformación interior de una persona en más que cien palabras o más que un cursillo acelerado. Entonces, personajes como Pablo del Tarso, el líder de la violencia Cassius Clay, Mohamed Talley, el mismo Carlos Magno, han tenido contactos con OVNI y han cambiado su vida. Entonces, dice de otra forma mucho más sintética, y para que se recuerde, el encendido de las luces de los OVNI, quienes la arbitran, lo hacen para que se nos encienda, que nos abra la mente a los humanos. Eso es sin ninguna duda. Bueno, lo que ocurre es que estamos ante un cambio, un cambio doctrinal, mental, espiritual. Estamos en la era acuario, lo que dirían los escoteristas. Yo, por mi formación astrológica, pues pienso que, efectivamente, que encima de la sociedad humana existen los arquetipos. Y esos arquetipos que vamos o no nos acercan al Estado, nos acercan a una era nueva, donde la inteligencia tiene que ser, la inteligencia, la fe, las virtudes, digamos, tienen que ser el común denominador. Y, para ello, ¿qué decir? Pues no sé, yo creo que cualquier religión y cualquier ética moral nos las explica. No hace falta rebundar en ellas, pero la justicia, la paz, el amor... Lo que quiero decir es una cosa, es que al margen del debate y de las confrontaciones humanas, hay una realidad. Y esa realidad está muy próxima para aquellos que han madurado. No me quiero remontar a la historia y empezar con Galileo. Se trata de un problema de inteligencia. O sea, el dramatizar, el pegarnos y el hacer que el tema, un debate de desgaste humana es una tontería, porque resulta de que en los niños que juegan con ordenadores, que tienen, que sueñan y hablan en voz alta con los exacerechos, que en los hombres, en la mayoría de la raza, existe ya el fermento para un contacto. Y ese contacto se va a dar en él. Y quiero citar algo que está en su paciente, incluso de los propios presidentes. Por ejemplo, el mismo Reagan, cuando se sintió, me parece que era con Gorbatozo, con el anterior, hace cinco o seis años en Cinebra, que estaba haciendo información y sabes que dijeron, en caso de que exista un ataque extraterrestre, nos aliaríamos. Dejando clarísimamente... O sea, fíjate que el mismo humano dice, no nos vamos a fijar en nuestra violencia humana. No. En caso de que nos ataquen de fuera, o sea, se les presiden unas pautas violentas, nos juntaremos, pero eso es muy inocente. También una familia se lleva muy mal, entre sí, los miembros de la familia, pero si viene alguien de fuera, con intenciones agresivas, esa familia está muy inocente. que la gente acepta sin ningún problema el mundo del Estado, ya que hay miles y miles de planetas, millones de planetas, y la inteligencia más absurda no se resiste a que pueda establecerte un contacto. En esa vida, en la predisposición humana, existe que hay una respuesta. Cada uno tiene una serie de respuestas. Por ejemplo, Ballester tiene una serie de respuestas, y Grifol tiene otra. Pero hay mucha gente, a la que yo he entrevistado, con la que yo he vivido, ¿y qué le he visto? Pues, cosas alicinantes. Insisto. Cuéntenos un par de ellas. Pues mira, la última vez, he sido con un panameño, que se llamaba Camargo, un señor de Subo con dos seres. Uno de ellos le dijo, yo soy cetacoal. El mismo Dios que vosotros creéis, muertos, está vivo, existe. Las religiones que habéis hecho sobre seres muertos, y sobre estatuas, no existen. Están vivos, porque los seres que vienen de arriba son eternos, y tenéis que cambiar vuestra política, vuestra historia, vuestra doctrina. Camargo le dice, pero esto es imposible. Dice, por eso estamos aquí, solo para unos pocos, para los que se predispongan y tengan la fuerza moral para cambiar el mundo. Ahora, que haya que acertar... ¿Qué poder tiene Camargo para cambiar el mundo? Camargo no, pero la historia la han cambiado siempre un personaje, no una más. Estamos como siempre privados por el tiempo, y yo les diré muy breve, vamos, en el caso, y por decir, de que nos encontremos frente a un fenómeno ovni, que utiliza la terminología en inglés, UFO, que es un objeto volante no identificado, en castellano, un identificación. Bien. ¿Qué consejo nos darían, que hagan? Claro. El consejo, el consejo que yo podría dar como investigadores, que traten de fijar su atención y tomar nota de todos los datos objetivos, como horas, duración del fenómeno, color, trayectoria, maniobra, todos los datos, naturalmente, forma, luces, todos los datos que puedan permitir un análisis subsecuente interior de este fenómeno. Yo quisiera, me permite reconocer un poco, rápidamente, este sistema muy complejo, que está más bien ligado a la operación actual de fenómenos en el aire y en el suelo, y que requiere una investigación científica. Yo quisiera apelar a los universitarios, a los técnicos, a los científicos, que dediquen sus recursos a este tema, que puede beneficiar de forma científica técnica a la humanidad. ¿Qué les parece, si ya hago una petición a los espectadores, que tengan alguna noticia personal, que nos escriban, y yo les remito las cartas. Yo aprovecho también para invitarles a esos científicos a los que apelaba usted, a que me acompañen en Montserrat. El día 11. Que quizás descubrían lo que, últimamente, por la amistad con la que me honro de el padre de Henry Paul Nobel, que acompañó a Heinrich Singler el 23 de octubre del año 40, a la fina de San Jerónimo, allá puedan comprender, cuál es ese afecto, o esa fortaleza, o ese poder, que ansiaban, incluso los nazis escotéricos que eran, en la cima de Montserrat. ¿Y usted qué le dice? Pues yo no sé, yo llamar a la gente de buena voluntad, sencillamente que abra su corazón, y que, si tienen la oportunidad, de estar delante de un fenómeno extraterrestre, pues que va a ser lo más maravilloso de su vida. extraterrestre. Y gracias a los tres, ya lo saben. Si tienen algo que contarnos, esperamos sus cartas, que las enviaremos, o al menos, la información que tenían ella, a estos expertos, y a su vez, les haremos registro. Y ahora, pongan atención a la pantalla, porque lo que van a aparecer, no son en modo alguno, extraterrestres. ¡Gracias!